La Universidad Nacional de Tucumán retoma sus actividades con plenitud con exámenes y clases de consulta tras el período estival. Con calendario definido para el inicio de clases para facultades y escuelas medias, las dudas están puestas en la paritaria docente y las definiciones sobre el presupuesto nacional para las casas de estudios. José García, rector de la UNT, adelantó a TV Prensa que este miércoles se conocerán las primeras definiciones en un tema que generó varios conflictos en los últimos años. Como nosotros somos un ente nacional, estamos, es decir, con no declarada la prórroga del presupuesto 19-19, entonces la transferencia presupuestaria estamos teniendo algunos problemas, pero está llegando el dinero, es decir, en alguna forma llega el dinero, especialmente para sueldo, no está llegando, no estamos pagando el sueldo, hay algunos problemas con los gastos de funcionamiento. El plenario de rectoras y rectores del Consejo Universitario Nacional fijó el año pasado el presupuesto universitario 2020. En base al incremento de la pauta salarial e inflacionaria previsto, el monto total solicitado ascendió a poco más de 248 millones de pesos, lo que fue luego refrendado por el Congreso. La reunión de este miércoles servirá para definir si eso se mantiene o habrá cambios en virtud del nuevo escenario político y económico nacional.